España claramente está en una situación de emergencia. Nunca quizá haya estado tan amenazada nuestra unidad, nunca quizá haya estado tan amenazada nuestra nación, por culpa esencialmente de dos fuerzas que son enemigas de España, una izquierda cada vez más radicalizada y los separatismos que nunca han ocultado su enemistad con España. Frente a este auténtico peligro, esta grave amenaza que se tiene sobre España, de la izquierda y los separatismos, hay algunos partidos, como es el caso de Vox, que presentará una oposición frontal y hay otros que, al parecer, no tanto. Hoy ha habido una mesa del Congreso en la que, una vez más, se ha producido lo que venimos viendo aquí con mucha frecuencia, que es un frente de todos contra Vox. Parece ser que para algunos partidos no tienen claro cuáles son sus rivales o cuáles son sus enemigos y se alinean con el Partido Socialista y con Podemos en la perpetuación de los privilegios que tiene el PNV o que tiene el RC o que puede tener Podemos en nuestro Congreso y prefieren apoyar esos privilegios que tienen y que la izquierda y la derecha le conceden a los separatistas antes que trabajar codo con codo con Vox en la defensa de los valores que nos unen. Gracias. 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 Gracias.